Ya trae nene jugando, mirá, ¿ya trae el arco? Mirá por acá, estoy hablando, acá me está. Ahí está Argentino, señores y señores, el primero en comenzar el campo de juego. Ahí está Argentino, con el aplauso de los hichas, que están dando el respaldo acá en casa, en la sombra. Un viento que puede llegar a ser de incidencia, el fútbol, el que mejor le encuentre en la vuelta. Mejor resultado seguramente puede llegar a sacar. Algún huequito por ahí va a estar levantado. Pero, el 17 de Agostoani, el 7, Franco Rolón, el 8, Nicolás Fernández, el 9, Nahuelu, el 10, Francisco Mudano, el 11, Alejo Taylor, el 9, visitante del equipo de Naciones de la Fé. Oye, mirá la gente. Mejor todavía, una más linda que la otra, diría. El helado no sé cuánto. Otras de mis todas, me van a venir a curar contra el gol. El fútbol, Dios lardo el juez, sí. Estamos con la Liga Santalecina en marcha, la pelota la vía, está haciendo por así, ya rápido. Godano, Godano la tira cerca, corta más ya. Corta. ¡Ale! Está para el gol, está para el gol, está para el gol ahí, Balón. Tiro y la pelota pasó cerca. Con mucha velocidad por así, Fares. Fares con la pelota, sigue Fares. Traba la pelota, falta tiro, libre. ¿Cómo sería el apellido? El presidente mide el pase. Va por allí Carpenzano, al arco. Arriba, alé, 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 alé. El dueño, señor, no pasa el equipo de Nacional. Ahí la tiene Maya, cerca del área. Se va, se va, sigue Maya, 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 Maya. Tocando para el rijo, media vuelta, está por el gol. Está por el gol, tiene la posición. Posición fuera de juego. Estejado el gol, el equipo de Nacional, le levanta la bandera, posición fuera de juego. Sale jugando Argentino, no salvamos más. No salvamos. Dijo el técnico, no, dijo el técnico, dijo Mauro Martínez, nos salvamos. Señoras y señores, era gol, la verdad. Se equivoca constantemente la salida. A ver, mira que el tiro, pelotazo para Godano, está para el gol. Lo dejó el arquero Camino, está para el gol Godano. Ta, 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 se frena, se frena, se frena. Ahí lo dejó que se vuelve el arquero. Tira el centro, atrás, quedó bollando, Godano tiró. Y la pelota se va. Tiro a Maya, Maya con la pelota, lo pone hacia el medio rapidote para... Carpensano, Carpensano con la pelota, tira para Rossi, le quedó para Maya solo, madre hermano, tiró por arriba y la pelota pega en el techo del arco. Toma la pelota, el jugador Lanche, Lanche que le pega fuerte hacia arriba, largo, pelotazo para que vaya por allí. Dijo saber, Leibar, arqueo con los pies, pierna arriba, falta tiro libre. Y ya le piden tarjeta a los jugadores nacionales. Roja, roja para Leibar, lo pongo de la mano con el tiro. Lo pongo por la pierna arriba. Se juega con la mano, sí, le va para el área. Ay, 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 cómo se complican las cosas, por favor. Yo vi una tarjeta roja. Tarjeta roja para Leibar. Cómo cambian las cosas, cómo una jugada desarma todo lo que uno pensó, planificó. Esto no estaba en los planes. Señoras y señores, 29 minutos, se tiene que ir en la cancha, quizás, de lo mejor, se tiene que ir en la cancha, bolsado. Pocas veces le he ido. Vamos a decirlo, es la primera vez. Si hablamos del cambio, ¿qué decimos antes? Y se tiene que ir en la cancha, se fue Bugg. Y que esa Franco, suerte pibe, suerte arquero, suerte Franco y bueno, Bugg, labrón. Va Argentino, centro de Godano, sacan de cabeza la primera de la puerta del área, la vamos buscando a Taylor, tiró la emboquillada por arriba. Se complicó el arqueo un toque. Lanche, lenche. Suena parecido. Se termina el primer tiempo, señores y señores. Final, 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 final del primer tiempo. Empata en Argentina y Nacional 0 a 0. Vamos a ver, vamos a charlar. Ajustan los gradómetros, Caracol, segundo tiempo, parte final. Sin modificaciones, empezó el segundo tiempo. Ya la pelota la tiene el equipo nacional y se da atrás, Ruiz Dí. Arpesano, pero se equivocó en la salida, sí, Argentino, insiste. El equipo de Nacional, pelotazo cruzado para que se meta el área, el capitán, centro, atrás. Bien, Franco. Se arroja el peso, Raúl. Porque lo sigue atendiendo, aunque ahora va a empezar el jugador Bravo. Ataca Argentino, tiene que aprovechar la razón de 10. La tiene Godano, se va bien al dentro. Godano tiró y el arquero que no da ningún rebote, se queda. Y la tiene por ahí Fernández, Fernández con el Férico, toca por abajo. No quiere buscar la lasta, me gusta la velocidad del lasta. Gana la posición, se mete el área. Ahí va Argentino, al fondo de la lasta, la hace bien. Se acomodaba, enganchó, bárbaro. Centro, atrás de cabeza. Bien, da la lasta. Insiste, otra vez, da la lasta. Se acomoda el área, pega en el arco, tiró. Y la pelota en los 200 años. Le queda para aquí, para que le pegue allí. Tiró Barber por arriba, atravesaria. Le pega Godano para la cintura, pega desde, tiró. ¡Gol! ¡Pegó en el palo! ¡Gol! ¡Gol! Le levanté en la... ¡Gol! Le levanté en la... Mirá cuando el Estudo estaba para el culpito. ¡Gol! ¡Pegó en el palo, aunque! Disculpe, disculpe, amigo oyente. Habrá gritado el gol de Argentino. Y se recupera. Y saca a Gómez, pícale Férico. Le va quedando para Godano, le va para de pecho. Cuidado, le va para de parató. Le va para de Péngler. Vamos, Télez. Vamos Alejo. Mano a mano se mete en el área allí. Tiró cruzado. Ahí pasó salido, se cerró. Me quedó para Alasta. Alasta, media vuelta. Sigue Alasta. Trampo. Pensadora de Lanche. Lanche con el esférico. Tira hacia arriba. Vengan a la cancha. ¡Eh! ¡Cuánto es! ¡Cuánto es! ¡Cuánto! ¡La puta que te parió! ¡Lo tienes que echar! ¡Cuánto! ¡Echalo el 15! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Cuánto! ¡El 15! ¡Me quieres el chai! ¡Vamos! ¡Vamos! Alejo. Se acomoda a Taylor. Centro. Al área. Buca. Arriba. Alasta. Le queda para Matute Martínez. Le quedó larga. ¡Qué lástima! Llegó igual Matute. Estar en el área. Se acomoda Matute. Va a tirar. ¡Tiró! Tapó el arquero. Dio un rebote. La pelota bollando. La saca en desespero. Va Martínez. ¡Uy! No le pegó muy bien. Pero igual le queda la puerta del área. Para que se haga jugador el equipo nacional. Y se viene la cosa con mucha velocidad. Y la pelota viene para De la Manta. De la Manta con la Manta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos llevando las emociones de lo que sucede en este encuentro. Pelota hacia arriba. La está midiendo. Alasta de cabeza. Busca Godano. Media vuelta. ¡Penal! 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 ¡Penal para Argentino! ¡Penal para Argentino! ¡Dante! ¿Qué me contás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Penal para Argentino! ¡Qué chance dante! ¡Penal para Argentino! ¡Qué chan sedante! ¡Muy bien! Si. Ahí va Francisco. ¡1, 2, 3, 3! ¡Boal! ¡Gol! 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 ¡Bien, presidente! ¡Bien, que le pegó la pelota al palo izquierdo del arquero mediante altura con calidad, con seguridad. Y los intas de Argentina que se tempran tejido y le agarraron la cabeza y lo arrasaron. ¡Hinchas, jugadores! ¡El grito! ¡Qué gol de Argentino que viene Cobán! Los cambios fueron muy bien elegidos. Ahí está Batute con la pelota. La toca para aquí para Godano. Cerca del área, se la lleva por un costado. Sigue Godano, ganó la posición. Está para el gol. Ahí está Godano, mano a mano. Tiró, pegó en el palo. Tuvo mala suerte también Godano. Tiró en el palo. ¡Otra vez! 1 a 0, convertido por Godano. ¡Ganó! ¡Ganó, argentino! ¡Ganó, argentino! ¡Carajo! ¡Así lo gana! ¡El equipo argentino! Final, final, final del partido. ¡Ganó, argentino! ¡Ganó, argentino! ¡Ganó! ¡Argentino! ¡Qué bien! ¡Qué triunfo! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de transpirar! ¡Qué manera de correr y aguantar, argentino! ¡Un triunfo bárbaro! ¡Buena, Alejo! Yo creo que... Yo creo que también Argentina tuvo situaciones... Tuvo situaciones...